Seguimos viendo dicha actividad, pero lo que se nos dieron cuenta es que el macustruoso abrío tiene una guardianía y es la limpa del río Pupasa. Este traje causa de las siguientes piezas. Una corona que está decorada con mucha febrilidad. El tocado, en forma de una esfera para dar relación a las perlas decoradas. En diamantina plateada, toques de fantasía y escamas de paixón. El enterizo, un ceñido vestido en la piel, decorado en perlas de fantasía, en tecuelas y plecos, en escamas de paixón. El cetro representa el poderío y majestuosidad de las comunidades de nuestros lagos, ríos y quebradas. Es la candidata, representando al barrio Huayco, Cintia Sánchez, Córdoba. ¡Gracias! 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 Y por supuesto quiero comer. ¡Gracias! Y ahora ¿por qué no te vemos con las cámaras? Estoy en break, estoy de vacaciones, ya me tocaba. Por ahí he escuchado unos rumores que vas a estar agagando por un par de temporadas de micrófonos. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Hay rumores más fuertes, de repente nos puedes desmentir, confirmar. Me quisieras a tu lado Recontra Sergi Yo sé que sí, yo sé que sí Cuéntanos a tu club de fans, de repente Vamos a estar juntos, de repente por ahí Después, ¿no? Después de mucho tiempo Y no solo contigo, puede ser también con mi mejor amiga Cheri López Un beso para él Armamos el Team Rock Oasis por ahí De repente, ¿no? Y muy pronto, de repente Hacen conversaciones por ahí Ahí formamos el Rock Oasis Team Ahí estamos Y el representante del barrio Cercado ¿Y dónde está la gente de Cercado en esta noche? Es la bella candidata representante del barrio Partido Alto Pony Wilson Spring Torres Mego Alegría Colorida Y ahora vamos acercando a la recta final Muy guapas En esta Tercera pasarela Todas nuestras ocho campionistas Muy hermosas ellas Y también luciendo unos trajes alegóricos Interrumpiendo un ratito Saludando a sus fans Qué chévere que tengas la humildad De saludar a la gente de acá de Tarapoto No, es lo mínimo que puedo hacer Porque hay gente que ha venido desde muy temprano Y está esperando Y ya, aunque la seguridad no me lo permita Yo me acerco a la gente Claro que sí Y está muy bien Dice mucho de ti Muchas gracias por venir a Tarapoto Por segunda vez, creo, ¿no? Segunda vez, exactamente Y estoy súper ansioso por subir Y oye, qué chicas tan guapas tienen en Tarapoto Tarapoto tiene no solamente una belleza cultural No solamente tiene una belleza paisajística Sino también una belleza Te juro que yo me quedaría a vivir acá Pero Muy bien Este Amo el calor de Tarapoto Amo a su gente Y todo eso Pero Pero bueno Ya habrá oportunidad de quedarme mucho más tiempo, ¿no? De repente te ha faltado conocer O te falta conocer los demás lugares turísticos No solamente la belleza femenina Sino también Llévame tú, mi compadre Hermano De acá termina el certamen Y nos vamos a hacerte a un city tour por ahí A ver toda la belleza de nuestra ciudad Tarapotita Prometido Sí Cuéntanos, ¿qué tiene Daniel? Bueno El disco que vamos a lanzarlo el próximo año Falta muy poco Tenemos ya cuatro canciones en la radio El disco va a salir dentro de poco Y nada Esperen Solamente les pido paciencia Para que el disco salga Y sigamos interactuando entre nosotros Genial Y te invitamos también de repente A grabar un videoclip Acá en los paisajes bonitos que tiene Tarapoto No me digas eso Porque ya me enamoré, compadre Guasi, muchísima suerte Y no se despeguen Chao ¡Ah, te la sabes! Muy colorido Tarapoto, amado DJ, suelta la pista porque ya no sé qué más decir Si no me hablas Si no entiendes Yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tú No me animo A vivir otra verdad Si no es contigo No me animo No me animo No me animo